Hola como están amigos y nos vemos en un nuevo video de Alguiense de Recursos Hoy me voy a pintar con este labial Vengan por acá Bien Lo voy a acomodar No se si me voy a oler Este es un labial muy lindo Dicen que el placer lo sacas Listo Ahora voy a buscar un ingrediente Que me lo voy a poner No se si me voy a poner un ingrediente Si me voy a poner un ingrediente Que me voy a poner un alberto Es un líquido transparente Ahora me voy a traerlo Para un polla más Y siempre yo se lo contestó Cuandotó sus vidas no sé por el medio dentro A tu biased Y siempre yo se lo contestó ¡Mmm! Voy a volver a romper. Adivinen que estoy patrón. Bueno, espero que les haya gustado mi película. Siempre me puedo buscar en mi película. Como siempre, los amo y espero que les guste todo mi video. Pongan like y suscribanse como siempre.